Antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que el vídeo de hoy es un poco improvisado suelo intentar hacerme guiones para tenerlo todo ordenado y que el vídeo quede lo mejor posible para que no haya líos ni tonterías, pero hoy pues ha sido un poco más improvisado todo hablo del Barça, de Coutinho, de los fichajes tanto de Dembélé como de Paulinho hablo de Messi, de las mentiras de la prensa, hablo un poco un popurri de todo así que de fondo tendréis imágenes o algún vídeo de Coutinho, no lo sé aún pero que lo sepáis, ¿vale? que el vídeo no va enfocado únicamente en Coutinho sino un poco en todo así que si estás buscando un vídeo sobre Coutinho, este no es el vídeo dicho esto, dentro vídeo En el día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que últimamente me tiene un poco mosqueado, ¿no? y es la actitud de algún sector madridista, antibarcelonista e incluso de algunos culés que son menos culés de lo que se piensan y yo no vengo aquí a dar título de tú eres esto, tú eres lo otro pero me gustaría hablar sobre la hipocresía, ¿no? la hipocresía, las mentiras que se infundan y todo para atacar al Barça al Barça las cosas le van bien, va primero en Liga, a 16 puntos del rival principal aunque me gustaría hablar un poco del Atlético de Madrid porque, a ver, deja la Champions League que es una competición a la cual siempre le meten más esfuerzo que a la Liga es normal, es un título que no quieren, que llevan años persiguiendo y que quieren conseguir este año, van más a por la Europa League una competición que sí, que tiene más eliminatorias incluso que la Champions League pero también es verdad que la exigencia es bastante menor, ¿no? comparada con la de la Champions, no es lo mismo enfrentarte por poner un ejemplo, ¿eh? al Sporting de Braga que hace unos años llevaba una final, ¿no? de la Europa League que enfrentarte pues a la Juventus, enfrentarte a un Real Madrid o enfrentarte a un Leicester que al final el año pasado estuvo y por ejemplo eliminó al Sevilla cuando nadie daba un duro por ellos están a 9 puntos, han llegado incorporaciones como las de Diego Costa y Vitolo y sin duda alguna estoy seguro de que estarán peleando la Liga no digo que la vayamos a ganar, digo que la van a pelear o sea que la vayan a ganar ellos la van a pelear espero que el Barça esté bien concentrado que sepa que aún no la tienen ganada y a mí al menos me gustaría pues que en las últimas jornadas la Liga estuviera decidida porque ayudaría mucho a pues encarrilar los partidos de Champions League muchísimo mejor, a prepararlos, a mentalizarse pero no vengo a hablar de esto, no, no, no vengo a hablar de las mentiras que se están filtrando por la prensa, ¿no? para empezar, por parte de la prensa culé diciendo que el Madrid había tanteado el fichaje de Coutinho que ponía 200 millones sobre la mesa ya busca la prensa buscar otro enfrentamiento Barça-Real Madrid ¿qué tiene que ver? yo no creo que el Madrid haya querido fichar a Coutinho no lo creo sinceramente no es una posición que necesiten sinceramente o sea, el centro del campo está muy bien tiene Saísco y Asensio que son perfiles cercanos no digo que sean mejores o peores digo que son el mismo estilo de jugador el media punta, el enganche, unos 10, ¿vale? Asensio es un 10, Isco es un 10 luego de jugar por la banda, de media punta incluso el centro del campo pero su perfil principal es el de 10, ¿no? entonces yo no creo que el Real Madrid haya buscado fichar a Coutinho una mentira que sale desde la prensa culé y todo para enfrentar un Barça-Real Madrid es una noticia que ha salido sin pena ni gloria o sea, al final nadie la ha tenido en cuenta pero es para poner un ejemplo de las mentiras, ¿no? pero a mí la que me parece más fuerte es, por ejemplo, el señor Eduardo Inda, ¿no? el señor Eduardo Inda que tampoco me gusta hablar de otros nombres de otras personas pero no sé de qué va ese hombre, la verdad o sea, diciendo que si Iniesta está enfadado y hoy mismo hace unos minutos Iniesta ha puesto un tuit hablando de Coutinho diciendo que es un crack que le gusta mucho que esté en el equipo Iniesta tiene clase hasta para callar bocas Iniesta es un dios y Eduardo Inda ayer diciendo que, bueno, pues el Barça seguramente querría incumplir el fair play financiero para no fichar durante un año porque cree que la plantilla ya estaría hecha pero a ver, a ver, por favor, a ver, por favor Eduardo Inda, señor persona o lo... porque periodista no le quiero llamar porque me parece un fraude un tío que se inventa mentiras siempre para favorecer a los que le pagan ese hombre miente más que habla y yo... yo me gustaría de que no en las palabras sé que no me está escuchando pero a ver, hombre señor, persona porque periodista no eres ¿cómo puedes decir que un club busca incumplir el fair play financiero? ¿que puede caer en una sanción? si se vuelve a repetir de no entrar en Champions League ¿qué auténtica locura es esa? ¿qué ganas de desastabilizar? lo mismo con Messi que si el Barça no podía pagar a Messi se pagó que Coutinho no puede fichar por el Barça porque no hay dinero se paga y seguramente luego Andai ya que Griezmann es imposible de fichar y a lo mejor el Barça pues le cae a la boca y ficha a Griezmann no entiendo no entiendo esa persecución además siempre sale a altas horas de la noche cuando hay menos audiencia para decir sus tonterías luego la filtran por la prensa y luego ya pues la prensa madridista ya ni hablamos ¿no? que si ya dicen que son 160 sí o sí que el Barça no puede pagar eso que al Barça dos fichajes le han costado 400 millones obviamente palos para lo de la cantera que el Barça ya no usa la cantera ¿dónde está la cantera? bueno que queréis que os diga la cantera va y viene se puede trabajar bien se puede trabajar mal estoy de acuerdo en que Bartomeu no está trabajando lo mejor posible la cantera pero coño Oyolo Busquets Aleñá son jugadores que se han quedado en el Barça no sé no siempre salen Xavi y Iniesta pero son jugadores que a lo mejor en unos años pues los tenemos ahí Busquets sigue en el Barça Iniesta sigue en el Barça Rafinha sigue en el Barça no puede salir Deulofeo pues no ha funcionado oportunidades de canteranos han habido han habido y en cambio pues Thiago por ejemplo quiso irse a él y se fue por una cagada del Barça sí pero se quiso ir al final lo quiso seguir en el Barça entonces la cantera es verdad que con Bartomeu ha bajado pero yo sigo pensando que hay jugadores que tienen capacidad para llegar al primer equipo y que estoy seguro de que llegarán Sergi Roberto es verdad que lleva un montón de años pero él quiso confiar se quedó y a día de hoy fijaos lo importante que es así que en vez de hablar de la es que me da rabia porque se habla de la cantera para atacar al Barça cuando hoy es la cantera no la usan o sea el Madrid decidme canteranos que estén triunfando mucho en el Madrid canteranos que han triunfado nivel Iniesta nivel Xavi nivel Messi nivel Busquets a día de hoy en Madrid decidme un canterano que esté en lo máximo no lo usáis no lo usáis el más cercano pues Casillas Asensio no es canterano Isco es canterano el Madrid es verdad que tiene una política de fichar a jóvenes promesas a jugadores que en un futuro pueden ser recambios generacionales de sus titulares pero de cantera no está trabajándola es más la cantera del Barça siempre que se encuentra contra el Real Madrid en un torneo pues suele ganar y esto es así es una realidad buscad las estadísticas fijaos el porcentaje de victorias del Barça contra la cantera del Madrid y la del Madrid contra el Barça a ver hay que tener un poquito más de sentido común si el Barça recibe 222 millones lo que va a hacer no será quedárselos en el club tendrá que gastarlos tendrá que fichar jugadores que están a un nivel superior de lo normal tendrá que hacerlo Coutinho es un jugador de ese nivel Dembélé bueno es verdad que Dembélé se encareció por parte del fichaje de Neymar pero coño Dembélé tiene 20 años Dembélé es un fichaje para los próximos 12 años es un crack tendrás que darle tiempo no es que el Barça ha fichado a Coutinho que bueno pues que está lesionado vaya tontería por favor que tiene 20 días y si a un club el día 14 ya iba a jugar contra el City por favor pues seguramente el Barça no querrá exponerle a una posible lesión cuando realmente actualmente no es un fichaje pues que que se necesite ya de ya el Barça está jugando bien sin Coutinho Coutinho dará un plus pero por esperar 15-20 días no va a pasar nada Umtiti ya está de vuelta así que el Barça buenas noticias tiene pero desde desde otros sitios da la sensación de que el Barça está en ruinas ¿no? al principio de temporada el Barça acabará en Europa League se calla en la boca porque Paulinho les calla la boca Messi como siempre les calla la boca recordaré el tweet de ese periodista no me acuerdo ni como se llama no creo que el declive de Messi con todo el respeto del mundo ha empezado pues toma toma te la comes porque te la comes porque siempre que se habla mal de Messi se la acaban comiendo porque es Messi es Messi Messi pues pues no se le puede no se puede dudar de Messi lo mismo de Suárez Suárez está a un nivel lamentable tal y luego y luego veo que hablan de Benzema y dicen pues que a veces pues hay que darle confianza al jugador y a Luis Suárez que lleva 3 o 4 partidos que no está al nivel o lleva 2 meses que no está al nivel vuelve te mete goles y ahora te callas te vuelves a callar pues lo mismo pues lo mismo con Coutinho con Dembélé y no solo por parte de Madrid sino por parte de los culés que ya hay críticas de Dembélé por favor que no lleva ni 5 partidos jugados que es su primer partido como titular tras la vuelta de la lesión y solo jugó 2 partidos si no me equivoco de titular al fichar por el Barça contra el Getafe que se lesionó a los 20 minutos y contra la Juventus y en otro día para mí hizo un partido muy bueno al nivel de Neymar pues obviamente no es Neymar aún pero en un futuro quien te dice que Dembélé no igual el nivel de Neymar o sea igual o más trascendente que Neymar es que a día de hoy yo veo a los haters del Barça porque son haters son antibarcelonistas yo los veo y digo tío es que esta gente ha estudiado economía en la universidad si saben los presupuestos del Barça al 100% vosotros creéis que el Barça después del problema que tuvo con Neymar y tal va a hacer las cosas mal económicamente cuando se gastó un bastón en abogados yo creo que el principal paso para acertar es fallar y Bartomeu pues ha fallado mucho pero poco a poco pues da la sensación de que las cosas las va haciendo bien es verdad que sigue habiendo cagadas y yo sigo pensando que no es presidente para el Barça pero bueno cuando hace las cosas bien también se debe de decir y poco más tengo que añadir en el día de hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así deja tu me gusta suscribiros al canal para más vídeos como estos seguirme en todas mis redes sociales donde también suelo dar mi opinión sobre estos temas un poco menos profundo pero sí que suelo hablar mucho de lo que suelo decir aquí por los vídeos sobre todo en los comentarios chicos opinad tengo razón no tengo razón consideráis que esto es así que otra cosa es diferente o podéis también decirme vídeos sobre los que podría hablar en el canal no darme ideas que siempre me vienen muy pero que muy bien y nada chicos un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo